¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en DOOM y estoy en un mapa de Snath Map, de estos que crea la gente. He dado un mapa aleatorio y la verdad que es la primera vez que lo juego, o sea, no tengo ni idea de cómo va esto. Digo, mira, hace un tiempo que no jugaba DOOM y digo, mira, voy a ver si puedo elegir esto. ¿Qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Desde luego, estos mapas lo que tienen es que te encuentras con cada cosa aquí, con la gente que ha creado, que puedes encontrar cualquier cosa. Vamos a ver si podemos cargar a toda esta gente que hay aquí. Vamos a ver, de momento, vamos bien. A ver, get all. Toma ya, en toda la cara. ¿Quién más queda por ahí? Get all, get all. Y tú quedas por aquí, en toda la cara. Vamos a coger todo lo que haya por aquí de munición. Vale, por ahí hay un hueco para salir, pero antes vamos a ver si podemos coger todo lo que haya por aquí, munición o escudo. Vale, no hay nada. Y vida ha sido el máximo. Solamente tengo una escopeta. Bueno, pues nada. Viremos con escopeta. Sol, careto. Vale, perfecto. Que sale por aquí. Hostia, no, estos no. Estos son muy por culero. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! No falla ni una, ¿eh? Vale, estoy con la vida al máximo, pero munición. Estoy, 61 que tengo. ¿Esto qué es lo que es? Ah, vale, vale. Aquí coges armas. ¿Y aquí hay algo para coger? No, no hay nada para coger. Aquí, ¿qué hay? Munición también. Esto es vida. Esto. Nada. Estoy al máximo. Mira, escudo. Vale, vamos a guardar este arma. Por si acaso. Toco ya. Más escudo. Perfecto. Y ahora vamos a darle ahí a... A la runa. Que creo que eso es una runa. De vida estoy a tope. Y le damos aquí. ¿Dónde está la runa? Por aquí. Ahora van a salir bichos aquí por todos lados. Demonios, 33 demonios que tengo que matar. Vamos a cargar. Vamos a utilizar ahora este arma, ¿sí? Eh, que me ha arrinconado, que me ha arrinconado. No puedo salir, no puedo salir. Que me he quedado atascado. Me he quedado atascado. Joder, ¿en serio? Menos mal que tenía este arma, ¿eh? Vamos a todos en fila. Oh, 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 oh. ¡Cómeta! ¿Han matado alguno? Vale, vale. Un momentito. Vida. Cogemos vida y escudo que hay aquí. Ahí, perfecto. Munición. Estoy yendo para atrás. Vale, aquí, aquí lo estoy escuchando. Está metido aquí dentro. Vamos, tú. Muere, 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 bellaco. Eh, eh, eh. Se lo entro llama, tío. Vale, ya ha caído. Tome ya, dame la mano, tío. Hostia, hostia, hostia. Vida, 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 vida. Salimos de aquí. Salimos de aquí un momentito. Salimos de aquí un momentito. Vida, vida, vida. Que necesito vida. ¿Y esto qué? Vale, no mueve un momentito. Vida, vida. Necesito vida. Tío, 31 de vida, tío. One moment, please. Aquí, vida. Vale, vale. Un momentito. Munición. No hay más vida por aquí. Antes de pasar para allá. Bueno, aquí no había... Ahí había vida, creo. Aquí. Perfecto. Y armas tengo. La metralladora es esta. Y la escopeta. Munición escasa. Uf, chungo. Aunque ahí he visto en el centro un poco de munición. Munición no. He visto un arma. Y ahí, mira. A ver, venga, vamos, vamos. Vamos. Vale, hop. Barriguita, te la comes. Toma, venga, vamos, vamos. Tío, a uno de vida. Uno de vida. Uno de vida. No, no, que no me dé, que no me dé. No, me ha dado justo mierda. Me creí que tenía granada. Y le he dado justo cuando iba a disparar la granada. Que te dé, morcilla. Cachi, la mapa. Uno que me quedaba, me lo hubiera cargado, eh. Vale. Y ahora llega lo típico que a ver qué creo que voy a hacer. Creo que dándole aquí. No. Requiere llave roja. Roja, roja. Llave roja. Requiere azul. No. Sí, blue, azul. Bueno, pues no sé por dónde hay que ir. Ahí, voy a meterme aquí directamente. Llegaré, llegaré. Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, más escudo. Escudo. Vale, la escopeta de doble cañón es mortal, la verdad. Vale, aquí tengo la vida, por cierto. Nada, si es que a mí me dais una escopeta en doom y es que reviendo. Vale, aquí tenemos la calavera azul ya. Pero claro está, nos han salido enemigos. Granadas no tengo. No fallo ni una. Vamos. Ahí está. Ahí va, vamos. Ahí está, sí, señor. Cogemos munición. Vida, estamos bien. Hostia. ¿Qué dios de esta gente ahora? Nada, por ello. ¡Toda la cara! El gordo, el gordo, el gordo. Cógelo ahí. Hostia, que nos quedan muchos de estos. Este, este, que no se reviva. Que no se reviva. El gordo, el gordo este. Hay que darle todas al gordo. Vamos, me queda uno. Ahí, en toda la cara. Vale, de vida vamos bien. Escudo, necesito ese escudo. Perfecto. Perfecto. Munición escasa. Vamos a coger escopeta. Mira, aquí tenemos más escudo. Tío, pues tenemos 28 balas, nada más. Salimos de aquí. Ahí vamos. ¡Hostia! Tío, sin tener granada. Bueno, pues venga. Ah, por él. Ahí, antes de que se... Ahí está. Sí, sí. Otro menos. No, que me he quedado atascado. Otro menos. Y a tomar por saco. Perfecto. Tenemos vida. Vida, vida. El arma de aquí ya la hemos cogido. Vale, tenemos... Ah, vale. Ahora tenemos lanza... Escopeta doble. Vale, vale. Perfecto. Esta era roja. Vale, era la azul. La azul era aquí. Vamos a coger también esta munición. Aquí. Aquí. Perfecto. Ahora habrá que coger la roja. Eh. Creo que ha volado dos. De dos tiros. Uno. Ahí está. ¡Oh, ya! Que te den, chaval. Vale. ¡Opa! Vale, ven pa' acá, bonito. Ven pa' acá. Ahí está. Ven, bonito. Ven, 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 ven. Vale ya, que te den. ¡Hola! Ahí está, señor. Escopeta de doble cañón. Es mortal. Vamos a ver. ¿Qué más hay que por aquí? Más munición. Perfecto. Vida. Estoy a tope. ¿Este qué? Ah, vale. Eso es runa. Una runa. Vamos a coger aquí. Escudo. Bueno, pues... A prepararse. 80 balas nada más. 80 días son... 80 nada más. Para dar la vuelta. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Hostia. Vale, ya necesitamos doble cañón aquí. Ahí he fallado. Eje. Que son dos, tío. Ya me han dado, ya me han dado, me han dado, me han dado, me han dado vida, vida, vida. Vamos por vida. Vale, uno menos. Vamos a por él. El puerno se lo quitamos. Hostia, munición escasa, ¿en serio? Uf. Justito, vamos. Con ocho balas me he quedado, ¿en serio? Vale, ¿y ahora? Aquí no hay ninguna calavera ni nada, ¿no? Ni munición. Esto no, esto no se abre, por detrás no hay nada. Vale, ¿y dónde consigo esa calavera? ¿Dónde consigo la calavera roja? Vale, esto se ha abierto. Vale, esto estaba antes cerrado, o sea que tiene que ser por aquí. Vale, cuidado por aquí. Esto está cerrado. Esto es una pierna. Vale, venga, venga. Venga ya, con el lanzallamas, ¿en serio? Venga ya, con el lanzallamas, ¿en serio? Vamos, pues mira, chaval, yo lo que tengo. ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, sí, señor. ¡Bumba! Perfecto. Cogemos munición de escopeta. Esto es un puto laberinto, en serio. No veo nada, pero... Vale. ¿Hay alguien ahí? Munición por aquí. Aquí hay algo, voy a cogerlo. No, no lo cojo, porque no tengo misiles. Pero por aquí es por donde he venido. Por aquí es por donde he venido, o sea que tiene que ser por aquí. Vale, ¿y ahí cómo lo cojo eso? ¡Amigo! ¿Cómo cojo esto? Que no tengo ni puta idea. Ah, vale, ahí hay una calavera roja. Aquí está la calavera roja, perfecto. Bien, bien, bien. Ya tengo el cráneo rojo, lo cual hay que irse para abajo. Y esto sigue sin abrirse. Bueno, aunque eso de tal forma no es un problema. Vamos aquí. Seguimos por aquí. ¿Por dónde he venido? A ver un momentito. Si esto sale por aquí. Y doy la vuelta por el otro lado. Voy por allí, ¿no? ¿Correcto o no? Correcto. Esta es la roja, que ahora la meteremos. Pero vamos a ir un momentito aquí. Ah, no. También está cerrado. Está cerrado también por aquí. Bueno, bueno, da. No tengo ni puta idea de cómo se abre, pero bueno. Insertamos la calavera roja. Pasamos aquí. Vale, aquí tenemos mucha munición. Munición, vida. Vale, hemos cogido la runa esa que te da poder de fuerza. Porque, claro, la cantidad de enemigos que te vienen aquí es normal. Toma ya, chaval, toda la rodilla. Madre mía. Madre mía, qué cantidad de pechado enemigo. Tía puta. Dios. Dios. Vale, cuidado con este. Vamos a cargárnoslo. Ahí está. 75 de vida. Ojo. Llego. Llego. Ahí está. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, amoreste. Ahí. Nos queda uno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí. Vamos a coger doble cañón. Ahí está. ¡Opa! Señor. Madre mía, qué pechado enemigo han salido en un momento. Uy, tenía 50 de vida. Y ahora sale aquí una runa, que ahora iré a por ella, pero vamos a coger primero la munición y todo lo que haya por aquí. Vale, más munición para la mitralladora, para Garlin. Y vamos a darle a la runa. Y vamos a darle a la runa. ¡Vámonos! Enemigos por un tubo. Vale, vale. ¡Ay, mira, mira, mira! Ahí, perfecto. Mira, no sabía yo que me podía venir aquí arriba. Ahí, perfecto. Vamos a coger la mitralladora esta. Con fortuna que no nos dé. Vamos a apuntar primero munición y caza. ¡Cinco, chingo! Que no nos dé el que está aquí detrás. ¡Hostia, cuidado con esto! Vale, uno menos. Sin problema. ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí vienen muchos enemigos, ¿eh? Vale, pero la cosa está complicada, ¿eh? La cosa está complicada. Yo tengo poca vida. ¡No, no, 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 no! ¡Vida, vida, 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 vida! Vale, otro menos. ¡Vita! Vale. Vale. ¡Hostia, munición escasa. ¡Hostia! Le ha abierto la espalda, niño. ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escopetazo se ha llevado! Vale, munición. 22. Otro 22. ¿Y esto qué? Ya está, se acabó. Hay que darle aquí al final. ¿Y acaba esto o no acaba? ¡Victoria! Bueno, pues nada. Hemos completado un mapa de Snap Map del Doom. Y la verdad, bueno, no estaba mal, ¿verdad? Para un jugador. Y la verdad que se pasa un rato. Bueno, pues nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chau, chau, chau!